Finalmente ocurrió lo que parecía iba a ocurrir y finalmente Ricardo Gareca no continuará en la dirección técnica de Perú, finalmente no se pusieron de acuerdo ambas partes, la comitiva esa extraña, rara, incompetente que fue Argentina a negociar el contrato de Gareca con unas condiciones realmente que son una falta de respeto para una persona con una trayectoria muy exitosa en el fútbol porque la verdad que Gareca ha tenido una trayectoria en Vélez muy importante. Y acá en la selección peruana también ha devuelto al fútbol peruano a unos niveles que hace muchos años no había desaparecido prácticamente de esas instancias, de llegar a finales de torneos internacionales, de jugar mundiales, de pelear las eliminatorias porque en esta última nos quedamos fuera. Sí es cierto en el repechaje, pero antes de Gareca, ¿qué logramos? ¿Qué fue lo que conseguimos? Un tercer puesto en la Copa América del 2011 con Marcarián, que fue un espejismo al final porque terminamos siendo eliminados de esa eliminatoria para Brasil 2014. Bien, finalmente no continúa, se le ofreció una reducción del contrato, se le propuso reducir su sueldo en 40%, algo que sinceramente a gusto, a opinión de los analistas y también en la mía no es algo razonable, porque si bien es cierto la federación está pasando un momento económico muy complicado, aquí también tiene mucho que ver el tema de los excesos que ha cometido la federación con los gastos, sobre todo en este tema del repechaje, al momento de planificar el repechaje, el viaje, la gente que no tenía nada que ver en España, la gente que no tenía nada que ver en Catar, en ese avión parrandero que parecía que se iba de vacaciones y no a jugar un partido serio que significaría una clasificación al mundial. Todas estas cosas han jugado en contra, y aparte también el desgaste, porque hay que decirlo, son 7 años al mando de una selección, una eliminatoria exitosa con una clasificación al mundial, una eliminatoria que acabó en un repechaje, con una eliminación muy dura, muy dura que por cierto para los saberotodos de la federación peruana de fútbol ya estábamos adentro, porque esto no lo preveían, ¿no? O sea, nadie se imaginaba que nos íbamos a sacar afuera, eso sí, es cierto, pero más se frotaban las manos los de la federación, porque obviamente la entrada al mundial significa una cantidad de dinero importante de ingreso, los millones que iba a recibir por el tema de solo participar, imagínense de pasar a una segunda fase de la Copa del Mundo, sumado a eso el tema de la sponsoría, ese es otro tema también que suma a las arcas de la federación. Entonces todo eso ya lo tenían, se podría decir, ya ganado, eso es lo que sentía la dirigencia de la federación, pero sin embargo cayó esta eliminación, esta dura eliminación, que también frustró mucho a Ricardo Gareca, es sin duda uno de los más afectados por esta eliminación, y bueno, ahora se le viene la avalancha encima, se le venía la tormenta, y rápidamente lo que hicieron fue lo más, se puede decir fácil, ¿no? Obviamente ante una necesidad en cualquier situación, yo creo que hay una empresa, porque vamos a, imaginaos que es una empresa, ¿verdad? Y que bueno, hay carencias económicas por diversos factores, entonces se propone una reducción de salario, claro, pero en este caso, aquí el triunfalismo le ganó a la federación, porque se sentían ya con ese dinero en el bolsillo, y no hicieron nada antes, no hicieron nada antes, y bueno, ahora desesperados van a Argentina a plantearle esta propuesta, que realmente es una propuesta que le falta respeto a una trayectoria tan importante que tiene el técnico. Se negoció el día miércoles, no dio resultado, hoy jueves también se negocia, no da resultado, y finalmente el técnico decidió no seguir más al mando de la selección peruana, inclusive ya esto oficializado por uno de sus ayudantes del comando técnico, que hizo una publicación en la que se despedía del comando técnico de Ricardo Gareca. Una pena realmente, pero también una pena cómo se manejó todo esto, cómo se manejó la negociación, de empezar a hablar y de empezar a ventilar todos estos detalles de la negociación, realmente todo esto también debe haber molestado a Gareca, así como ha molestado mucho a gran parte de la afición que esperaba realmente que se quede el técnico, que tome una decisión, quizá que se tome unos días más, pero que continúe, porque lo que ha hecho hasta ahora en el cuadro peruano ha sido muy importante, nos ha llevado a jugar instancias, como lo mencioné, que hace tiempo no participábamos, jugar un mundial, un repechaje, una final de Copa América, o sea, de que ha logrado cosas, ha logrado cosas, y de repente quería algunas, muy aparte del tema económico, también quizá algunas reformas en el tema del fútbol peruano, que obviamente si hablamos del manejo que hay acá en el fútbol peruano es lamentable y eso tampoco le gusta, y la persona que va a negociar pues no es de las más formales que podemos mencionar en el fútbol peruano, así que finalmente se concretó esto y una pena, una pena realmente, así que a buscar, porque se dijo hace unas semanas que no había plan B, bueno, ahora sí tiene que haber plan B, seguro lo tienen, pero obviamente para no entopercer la negociación es probable que no lo hayan confirmado, bueno, si es que no lo tienen tienen que moverse, tienen que buscar porque se viene el partido amistoso contra México ya en unos meses, así que hay que moverse, bueno, ya ampliaremos esto más adelante, habrá un video sobre toda la trayectoria de Ricardo Gareca al mando de la selección peruana, lo que habría que hacer ahora es simplemente comentar esta noticia triste, lamentable, y que esperemos no afecte al fútbol peruano, porque antes de Ricardo Gareca, todo lo que tenía que ver con la selección peruana eran noticias desagradables, partidos lamentables, participaciones lamentables, no, no vamos a citar entrenadores que pasaron por la selección y que la verdad nos hicieron pasar vergüenza a nivel internacional, pero bueno, ese es un temor, pero esperemos que esto se revierta, no ocurra, y puedan conseguir a la dirección técnica más adecuada, al director técnico que mantenga este trabajo, al director técnico que pueda, de alguna forma, mejorar, aportar en el fútbol peruano, porque creo que Ricardo Gareca ha aportado y ha aportado mucho.